mis amigos llegamos a casa de un cliente donde nos cuentan de que está agotando agua el equipo de aire acondicionado subimos ya que el equipo manejador de aire se encuentra en la planta superior y vamos a hacer demostrado para encender el equipo lo apagamos ya que estaba encendido para poder revisar bien vamos a proceder a tirarnos abajo del equipo con el filtro habitado de insulación podemos apreciar como la bandeja está rajada por lo que procedamos a recoger el gas para sacar el co y y poder cambiar esa bandeja de agua una vez afuera estamos quitando los tornillos del equipo para tener acceso a él le quitamos la tapa y vamos a proceder a ponerle los relojes una vez quitada los car de las válvulas le vamos a poner los relojes para poder recoger el gas en el canal hay un vídeo donde les cuento detalladamente cómo recoger el gas del aire acondicionado se los voy a dejar en una tarjeta al final de este vídeo colocamos la manguera azul en el lado de baja la tubería más gorda y la manguera roja en el lado de alta la tubería más fina de esta manera poder ver la presión a la que está trabajando este equipo vamos a observar chequeamos no tiene falta de gas tiene una presión normal por lo que vamos a proceder a cerrar la válvula de alta para poder recoger el equipo la encontramos cerrando la válvula de alta vamos a observar vamos a observar que el equipo va bajando su presión por 50 libras 49 y de esta manera va bajando la presión de baja al llegar a 18 el equipo se nos para debido a que tiene un preso estado de baja situado seteado a 18 pcs por lo que vamos a desarmar el contactor sacamos los dos tornillos de la parte de arriba para con un destornillador forzar y que entre el equipo una vez que empujamos el carril se conecta a la 220 arrancando el compresor y lo soltaremos una vez la presión haya llegado a 0 pcs ya la presión está en cero soltamos el carril y procedemos a cerrar la válvula de lado de baja presión una vez cerrada desconectamos el pulado de la pared para quitar la corriente y sacamos la manguera abrimos las líneas en el manómetro para que expulse los gases a la hora de que vamos a soldar y desoldar no se nos quede con gas en el sistema una vez hecho esto vamos hacia el interior para proceder a desarmar el coil y poderle cambiar la bandeja que era la parte de dañada en esta llamada de servicio una vez arriba vamos a proceder a retirar el amaflé al lado de la soldadura para poderle dar calor a los tubos y desoldar este equipo una vez que hemos echado para atrás el amaflé con la insulación desconectamos el equipo para que no trabaje el aire procedemos a zafar el drenaje en este caso está conectado con una manguera así que es fácil echar la manguera hacia atrás para poderlo desconectar después sacaremos los cuatro tornillos de la tapa que cubre el coil una vez hecho esto vamos a proceder vamos a proceder sacamos el filtro vemos que está sucio tenemos que lavarlo ahora vamos a encender el equipo de oxicorte para desoldar los tubos le daremos calor al tubo primero vamos a sacar el tubo de alta presión por lo que le damos calor hasta que la plata con la que está soldado se vaya derritiendo una vez que la vemos que empieza a correr empezamos a hacerle presión al tubo fuera hasta que el mismo salga el mismo procedimiento lo vamos a hacer con el tubo de baja presión es más grueso le damos calor una vez se haya derretido la plata empezaremos a hacerle presión hacia afuera hasta que el mismo suelte este tubo al ser más gordo necesita mayor cantidad de calor para poder derretir la plata ya casi está a punto una vez afuera cerramos el equipo de soldado y procedemos a quitar la tapa siempre teniendo cuidado que los tubos están aún calientes retiramos la tapa la insulación que estaba zafada de estas maneras vamos a proceder a retirar el coit que sale como si fuera una gaveta para llevarlo hacia la parte de abajo afuera de la casa y poder reemplazar la bandeja vamos a llevarlo al filtro para poder lavarlo una vez afuera evaluaremos el estado del coit y vemos si que hace falta limpiarlo entonces le daremos un call clean ya que al estar afuera no resulta fácil una vez afuera podemos apreciar que el coit se encuentra bastante sucio por lo que vamos a decidir limpiarlo también zafamos los clics con un destornillador de la bandeja para reemplazarla ya soltamos la bandeja y observamos lo sucio que está el coit por lo que rápidamente vamos a proceder a limpiarlo con un call clean en un video en otro video tengo también un enlace que se los voy a dejar al final como limpiar un coit de un aire acondicionado una vez terminado puesto la bandeja para atrás subimos el coit le colocamos los tubos nuevamente los soldamos en su lugar ponemos el amaflé atrás y el pedazo que se dañó le vamos a colocar un pedazo nuevo lo estamos colocando le pondremos tape pusimos el drenaje para atrás como ustedes deben ver todas las condiciones ya están hechas para después de haber hecho vacío y comprobar que no hay salidero abrimos las válvulas de refrigerante estamos abriendo en estos momentos la válvula de alta presión para posteriormente abrir la válvula de baja presión una vez abierta la alta empezamos a abrir la baja de alta presión sentimos el refrigerante pasar de esta manera pondremos en funcionamiento nuevamente el equipo chequearemos las presiones pondremos para atrás una vez el equipo trabajando y comprobar que las presiones están bien ponemos las tapas de seguridad a la válvula para que no escape el refrigerante lo apretaremos con una llave ajustable por si acaso hay algún liqueo evita que sea lo menos posible cuando terminemos apretar procederamos a ponerle la tapa al equipo en este caso es un rim de 5 toneladas le ponemos la tapa este equipo lleva dos tornillos los cuales van a ser puestos inmediatamente lo estamos colocando le colocamos el primero le colocamos el segundo y de esta manera y de esta manera damos por terminado hasta aquí este vídeo espero le haya sido de utilidad cualquier pregunta déjenle en los comentarios le traeremos la respuesta si no es posible si les gustó por favor ayúdenos suscribiéndose al canal dándole un clic debajo de mi imagen les agradezco haber llegado hasta el final del vídeo mil gracias los espero en un próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima